Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio del Instituto de Investigación en Humanidades, que es un instituto que funciona dentro del Colegio Preuniversitario, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Estamos aquí con integrantes del equipo del Instituto de Investigación en Humanidades, la doctora Gonano, la profesora Pesolano y quien le llama, Walter Romero, que les damos la bienvenida a este conversatorio de esta serie de charlas y de encuentros que grabamos para que luego disfrute, digamos, la comunidad y también nuestros alumnos en todo el colegio. Hoy especialmente dedicado a la literatura, no habíamos tenido, creo, todavía una sesión, digamos, dedicada a la literatura, anteriormente fue de arqueología, tecnología, tuvimos encuentros sobre lingüística, tuvimos encuentros sobre historia, y ahora bueno, finalmente, algo que es bastante particular y caro especialmente para mí, pero para otros integrantes también del Instituto, tratar sobre un tema literario, sobre una obra que realmente felizmente encontramos a alguien que maneja muy bien la obra de Alcova, que puede llevarnos a ese universo y a la vez tener la ocasión de ser tan contemporáneo de la película que se estrena, si no me equivoco, el 21, que es el próximo jueves, me parece, que se le estrenó, no sé si se le estrenó en Mundial o por lo menos se le estrenó en la Argentina, es el próximo jueves, de la película La Casa de los Conejos, sobre la novela de Laura Alcova, así que bueno, realmente decirles que nos da mucho placer tener aquí a Mónica Quiesa, escritora, narradora oral, colega, profesora de francés, que tres meses fue finalista. No se escucha nada, yo no escucho nada, no sé, no escucho nada, parece que Walter Romero está hablando, pero yo no escucho. Claro Cecilia, el problema es que nosotros, yo creo que los demás me escuchan, ¿no? No es un problema, sí, yo creo que es un problema tuyo Cecilia, como me parece que hay un problema de conexión de sonido tuyo en particular, que tendrías que ver en la máquina cómo resolverlo. No sé qué decir. Bueno, voy a presentar a Mónica Quiesa, escritora, docente, becada en París, también en Quebec, tres veces finalista del premio novela de Clarín, 2013, 2016 y 2018. Es autora de dos obras de teatro, ha presentado bastísimos espectáculos para adultos y para adultos. Yo no escucho nada. En el marco de la alianza argentina y extranjera. Y ha escrito también una versión bastante conocida sobre el célebre puesto de Guilherme Opaçant, La Maison del Yé. Estrenó en 2017 la obra Las hermanas Lumière, que fue muy interesante para nosotros en el cruce con la alianza francesa y con la Asociación Argentina de Profesores de Literatura Francesa y Francófona. Así que bueno, ha sido jurado de preselección del concurso nacional de cuentos Opaçant. En el 2020 ya crea su taller Premier Lecture y dicta, por supuesto, unos talleres interesantísimos para narradores orales, basados sobre todo en el estudio de las poéticas del cuento, de la narración y sobre todo algo que le interesa mucho, que es el trabajo sobre la miniatura. Así que bueno, voy a darle la bienvenida con mucho gusto a la colega Mónica Alquiza, que nos va a hablar de la Casa de los Conejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Especialmente, solo tengo gratitud, gratitud en el alma, por poder seguir sembrando la Casa de los Conejos y la obra de Laura Alcoba. Le decía a Walter hace un momentito, agradezco por supuesto al Instituto de Investigación de Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires, y le decía hace unos minutos que me siento en modo Alcoba de hace más de un año, porque hace más de un año que estoy sembrando a Laura Alcoba y a su trilogía compuesta por la Casa de los Conejos, el azul de las abejas y la danza de la araña. Y siempre que voy a empezar un taller o una charla, me suceden así como algunos destellos con Laura Alcoba. En un taller fue el descubrimiento que estaba la película, y que el 21 de octubre, como acaba me robó letra Walter, el 21 de octubre se va a estrenar justamente La Casa de los Conejos, de una directora argentina que vive en Francia, a pocas cuadras de la casa de Laura Alcoba. Y entre las dos, trabajaron en ese guión, que próximamente ya tendremos la alegría de verlo, y que fue enteramente filmado en las calles de Ensenada, porque ya no se encontraban más calles en La Plata como eran en aquel entonces, en los años 70. Otro destello así que me sucedió, fue que de pronto apareció una foto de Laura Alcoba, pequeñita. Una de las pocas fotos que hay de ella de aquellos años. Y por último, esto último me sucede anoche. Ayer a la tarde voy a la premiación, a la entrega de premios del concurso Oswaldo Bayer, y me encuentro con el dirigente nacional de ATE, Atenación, que es el cachorro Godoy, una leyenda, una leyenda que cayó preso en 1975 junto al papá de Laura Alcoba. Y que conoce a aquella Laurita, Laurita pequeñita, que iba a la cárcel de La Plata a visitar a su papá, y su papá estaba con su amigo, al que le decían cachorro, porque era el más chiquito de todos los que habían caído preso en ese año. Laura Alcoba. Laurita. Loja Alcoba. Esa escritora que escribe en francés, pero que busca la materia de su obra en la historia argentina y en su historia. Nace en La Habana en 1968, cuando sus padres habían partido hacia esa tierra en busca de una aventura revolucionaria. Querían participar en las luchas del Che Guevara y quedan truncas esas luchas cuando el Che Guevara muere en Bolivia. Ahí nace Laurita. Luego, con pocos meses, llega a La Plata, en ese barco, el Anacé, donde ella va a escribir, ¿no es cierto?, de escribir esa historia en los pasajeros del Anacé. Luego, llega a La Plata, donde la inscriben nuevamente en Argentina, vive en la Argentina hasta los 10 años, luego se exila en la tierra francesa, donde su madre la está esperando, y a los 15 años obtiene la nacionalidad francesa. Laura, se convierte en profesora titular de la Universidad de París X, Nanterre, donde dicta la Cátedra de Literatura del Siglo de Oro, español. Se convierte en traductora, traductora del castellano hacia el francés, y traduce nada menos que A Selva Almada, traduce nada menos que el libro de Camila Sosa Villada, Las Malas, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, Les Villaines en francés, y se convierte en escritora. Y este germen ya está en La Casa de los Conejos. Se convierte en escritora, su primer libro, Manège, es ese libro que está, esos recuerdos que está incubando durante años, hasta que decide volver a la Argentina. Cuando vuelve a la Argentina, la llama por teléfono a Chicha Mariani, y le dice, Chicha, soy Laurita, Laurita Alcoba, ¿te acordás de mí? Sí, Laurita, ¿cómo no me voy a acordar de vos? Las veces que te habrán dejado en mi casa cuando vos eras chiquita. Mirá vos, yo pensé que vos y tu mamá estaban muertas. No, no estoy muerta, le responde Laura Alcoba, no estoy muerta, voy a escribir. Y juntas visitan La Casa de los Conejos, hoy sitio de la memoria. Después publica Jardin Blanc, una obra totalmente ficcional, donde una novela polifónica, donde se escuchan las voces del fantasma de Eva Perón, de Abba Gardner, y de una muchacha solitaria y muy misteriosa, que es la secretaria de Abba Gardner. Más tarde, escribe Los Pasajeros de la Nacé, donde cuenta esta aventura de sus padres. Después publica El Azul de las abejas y, por último, La Danza de la Araña. Fíjense, estos tres libros, este año, Alfaguara los arma, los tres juntos, en una trilogía. En una trilogía que llama La Casa, La Trilogía de la Casa de los Conejos. Por primera vez en la historia de Laura Alcoba, cuyos libros en Argentina están publicados en una bellísima edición de Edaza, separados los tres, La Casa de los Conejos. Ahí hay una niña que escribe, una niña de siete años. Este es el pacto narrativo, creer que esa niña es la que escribe. La lección, desde el punto de vista de la niña, en los tres libros, la niña va a crecer, pero en los tres libros está ese punto de vista, produce un desplazamiento y abre un campo de incertidumbres y preguntas. En estas incertidumbres y preguntas es donde nosotros, lectores y lectoras, entramos. La novela también abre el campo de aquellos que fueron niños en los años 70. Y la elección de este tipo de narrador exige un permanente movimiento entre la historia íntima, o sea, la historia pequeñita, la petite histoire, y l'histoire avec majuscula, la historia con majúscula. ¿De qué manera una niña construye su historia cuando el peso de la historia con majúscula es tan importante? ¿Cuáles son los cruces? ¿Acaso es posible separar estas dos historias? La casa de los conejos comienza con una voz adulta. Hay tres momentos en que la voz adulta está presente en la novela. Al comienzo, en el capítulo 6, cuando habla del embute, y al final. Que es como una suerte de epílogo. Algo que está fuera de los 18 capítulos. Y este comienzo es una carta. Es una carta amorosa, dedicada a Diana Teruji. Una carta escrita a una ausencia. Diana Teruji ha sido asesinada por la dictadura militar. El 24 de noviembre de este año se cumplirán 45 años del asalto a la casa de los conejos y la masacre de todos los miembros que vivían en esa casa. Diana tenía una bebé de pocos meses al momento de ser asesinada. Esta carta que abre la novela es uno de los momentos donde esa primera persona es un adulto. Es una carta que busca un destinatario, Diana. Y a la vez busca también a Clara Anahí, la hija de Diana. Que hasta hoy sigue secuestrada. Secuestrada sin saber su nombre, sin conocer su propia identidad. Sin saber quién es, sin saber cuáles son sus orígenes. Aparece esta dedicatoria a Diana, que es la figura luminosa de la novela. Enseguida, Laurita, cuando llega a la casa de los conejos, se enamora de esta figura que será su mamá sustituta. Mientras su propia madre está atrás del embute, en la imprenta clandestina, con las tintas en sus manos, esas manchas que no se van más de sus manos, esas manchas negras, imprimiendo esos papeles valiosos, como lo llama Laura Alcova en una entrevista. Esos papeles valiosos que son el periódico de la organización Montoneros, el periódico que se llamaba Evita Montonera. Al comienzo del libro aparece un epígrafe. Un epígrafe de Gérard de Nerval, que dice Un recuerdo, amigo, solo vivimos antes o después. Toda forma de testimonio, todo texto que compromete una autobiografía, supone una teoría de la memoria. Este testimonio es también un desplazamiento, porque no se trata de una crítica, de una venganza, de pagar con la misma moneda, no. Se trata de darle sentido al silencio. En esta novela, Laurita aprendió a callar. No diré nada, no diré nada, ni sobre las armas, ni sobre el embute, ni sobre los diarios. Aunque vinieran a hacerme daño, no diré nada. Laurita aprende a callar, aprende a disimular, aprende a mentir. Y esta escritura es enormemente valiosa porque le pone palabras al silencio. Y no solo al silencio de aquella niña vulnerada, sino al silencio que todos aquellos tuvimos que enfrentar durante los años de la dictadura. La escritura, y todos lo deben saber, todas aquí presentes, es la respuesta a quienes no quieren respuesta. La escritura es la respuesta a quienes ejercieron el terrorismo de Estado. Amparándose en el anonimato, porque el anónimo parece decir, no respondas. Y sin embargo, aquí está esta niña. Aquí está esta niña narradora. Yendo al fondo de su herida para emerger del silencio impuesto. Estamos en la ciudad de La Plata en 1975, la antesala de la dictadura. La organización Montoneros pasa a la clandestinidad. Su padre, Daniel Alcoba, es detenido. Puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La madre de la narradora le anuncia que de ahora en más tendrán que vivir en la clandestinidad. Siete años. Una niña que tiene la ilusión de vivir en una casa con tejas rojas. No por el color de las tejas. Sino porque, en realidad, lo que esa niña quiere es la vida que hay adentro de una casa con tejas rojas. Es la vida con un papá y con una mamá. Es la vida donde se puede decir su nombre. Es la vida donde se puede mentir, pero porque se juega a mentir. No porque se juega a la vida. Eso es lo que Laurita quisiera. Pero no se entendió. Dejará esta casa, se mudará a otra casa y a otra. Hasta que por fin llega al corazón de la casa de los conejos. Que es el escenario de esta historia. De esta petite histoire. Pero de esta gran historia. Que nos toca a todos los argentinos. Y a todas las argentinas. Porque como dice Laura Alcoba. No es mi historia. Es la historia nuestra. Atrás de una falsa pared. La imprenta de la organización. Ha hecho crear por un ingeniero. Un embute. Donde se incriminarán. Los diarios de la organización. Por delante de ese embute. Las jaulas de los conejos. Esos animalitos. Como de algodón. Todos blanquitos. Tan dulces. Que se convertirán en esta veche. Y se repartirán. En la furgoneta. No es. Pero no es. A mí. Ya me explicaron todo. He comprendido y voy a obedecer No voy a decir nada Ni aunque vengan también a casa y me hagan daño Ni aunque me retuerzan el brazo o me quemen con la plancha Ni aunque me claven clavitos en las rodillas He comprendido hasta qué punto callar es importante No voy a decir nada Tengo que cerrar los ojos para no ver a dónde vamos Y el compañero da vueltas Para que yo ya no sepa dónde estamos, ¿entendés? Por seguridad Desde ahora lo sé La luz no estará de mi lado El embute Estará mejor guardado si los medios para ponerlo en funcionamiento El mecanismo de apertura, digo, quedan a la vista de cualquiera Genial, ¿no? La idea se me ocurrió mientras leía un cuento de Edgar Allan Poe Nada esconde mejor Que la excesiva evidencia Hoy es el día en que se limpian las armas Yo trato de encontrar un pequeño sitio limpio en la mesa testada de hisopos y cepillos empapados de aceite No quiero ensuciar mi rodaja de pan untada con dulce de leche Yo ya no conseguía creer que los conejos blancos pudieran protegernos Una trampa Eso era esta casa Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar Se recomienda a todos los habitantes Bueno, ustedes Quería Quería hacerles escuchar Esa voz Como dice Daniel Penac Esa voz cristalina De Laura Alcoba Leyendo fragmentos de su obra Y regresando Entrando Pareciera que es ella que está entrando Como les conté A la casa donde vivió cuando tenía siete años En esa misma furgoneta Laurita, pequeñita Salía a repartir Los escabeches Salía a repartir En paquetes envueltos Con un moño Como si fuera un paquete de regalo Esos papeles valiosos Que eran Levita Montonera Laurita también salía de esa casa Cubierta Con frazadas Como si fuera Un militante más Cuando era llevada a la casa de sus abuelos Para que nadie la viera Para que los vecinos no supieran que ella volvía a la casa La casa Era visitada por otros De la organización Por el ingeniero Que construye Que construye ese embute Como ella dice Ahí En esta grabación Es Porque nada Esconde mejor Que la excesiva evidencia Y ahí Está todo Todo el diálogo Con El cuento De Edgar Allan Poe La carta robada Donde nosotros Los que estudiamos La literatura Sabemos que La autora Está haciendo Ese procedimiento Que llamamos De intertextualidad De la literatura Dialoga con otro texto De la literatura Eso está En el embute Está cuando el ingeniero Le explica Cómo el arma la casa Y está al final Nuevamente Cuando Laura Alcova Adulta Vuelve a leer La carta robada En la traducción De Baudelaire Y se encuentra Con esa excesiva Evidencia Es la última frase Del libro De excesiva evidencia Porque la sonrisa De Diana Que seguramente Debe tener hoy Clara Anaí También es De una excesiva Evidencia De qué manera Elabora una niña Vivir En la clandestinidad A los siete años Vigilan la casa De los abuelos No puede relacionarse De manera natural Con otros niños Lo primero que aprende Es la importancia Del callar Y del fingir Y Casi Puede convertirse En una militante más Porque ella está Decidida A estar A la altura A estar a la altura Ella Que es así De pequeñita Y que En realidad Nadie puede estar A la altura Nadie La niña Debe negar Su propia identidad Debe callar Pero el silencio No es suficiente Porque hay que saber Mentir Y ella comete errores Comete errores Y los objetos Los pequeños objetos Con los que puede jugar Una niña O con los que puede Vestirse una niña Se tornan Objetos amenazadores Una muñeca Que de pronto Ella ve En una vidriera Y ella empieza a decir Mirá, 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 mirá Es la misma Casa por donde pasamos Donde me compraste la muñeca Pero ahí tendría que estar callada Porque nadie puede saber Por donde circulan Comete errores Comete errores Cuando juega a sacarle Una foto Al ingeniero Y agarra una máquina De fotos Y hace click Pero qué carajo Estás haciendo Pendeja Comete errores Comete errores Cuando usa El blazer Que le pasaron De su tío Para ir a la escuela Y en el blazer Está la etiqueta Con su nombre Otra vez La retan No entendés nada Vos No entendés nada No entendés Que nos pueden matar A todos Vos Comete errores El nombre El nombre Cuando La vecina La vecina Que es una rubia Una rubia hermosa Que usa unos zapatos De taco Que tiene una colección De zapatos Y de vestidos Deslumbrantes En su casa La invita a jugar Y le pregunta ¿Cómo te llamás? Laura Solo dije Laura Porque sé que Esa es la parte De mi nombre Que voy a conservar Creo que inmediatamente Ella me preguntó Laura qué Y en verdad No recuerdo Lo que vino después Esto es muy importante El no recuerdo Lo que vino después Agrego yo Porque es esta memoria Fragmentaria La de esta niña Como toda memoria Una memoria Hecha de retazos Debo de haber entrado Debo de haber entrado En pánico Porque sé muy bien Que hay sobre mamá Un pedido de captura Que estamos esperando Que nos den un apellido Nuevo y documentos falsos A mí también Me buscan Acaso En cierta forma Sí probablemente Pero sé perfectamente Que si estoy aquí Es fruto del azar ¿Cómo es mi nombre? Al fin y al cabo Sí Ahora me esfuerzo Por recordar la escena Creo que en cierto momento Tuve miedo En lo de la vecina Puede ser Puede ser Puede ser Que le haya dicho Es verdad Que no tenía apellido Este diálogo Es como Con la madre Pero no hay por qué Ponerse así mamá Ya me doy cuenta De que es una respuesta ridícula No perdón Ridícula no Entiendo perfectamente Que se trata De algo grave Gravísimo Que los puse a todos En peligro Que se me escapó Una barbaridad suficiente Para hacer sospechar A cualquiera Porque no hay en el mundo Una nena de siete años Que ignore su apellido O que piense Que es posible No tener uno Sí Tienen razón ¿Por qué no dije nada? Sí Perdón Diana Perdón mamá Sí Sé que tuve miedo Ahora lo recuerdo Perfectamente Sentí Como si hubiera caído En una trampa En esa casa Con esa Magnífica criatura rubia De los mil zapatos Que me preguntaba Insistente Pero ¿Cómo es tu nombre Completo? ¿Tu apellido? ¿Cómo es? No existe la gente Sin apellido No, no podés no tener Tu papá y tu mamá ¿Eh? Son el señor Y la señora ¿Cuánto? Sí Ahí está Ahora me acuerdo Mi papá y mi mamá Tampoco tienen apellido Son el señor Y la señora Nada de nada Como yo Laura Alcoba Dice más tarde Que Sacarse de encima El peso De haber sido Laura Nada de nada Es algo Prácticamente Imposible Se vive Con ese peso Toda la vida Con esa herida Se la sana Escribiendo Un hombre Puede ser Una Adelación La niña Tiene miedo Y ya no puede Estar a la altura Diana Es su único Escape Diana Con ella Puede jugar Puede hacer Crucigramas Puede Envolver En papel de regalo Los periódicos Puede salir Por las calles Dice De Diana Apenas Apenas la ve Algo Algo muy hermoso Sobre A ver si lo encuentro Mamá me dice Que muy pronto Vamos a vivir Con Cacho Y Didi En otra casa Lejos del centro De la ciudad Los dos me sonríen Veo sobre todo La cara de Diana Porque está Como iluminada Y me preguntan Qué pienso Si me gusta la idea Yo digo Que sí Haciendo Grandes esfuerzos Para sonreír A mi vez Sabiendo Que de todas maneras Cualquier sonrisa Mía Ha de parecer Ridícula Junto a la sonrisa De Diana Junto a ese pelo De Diana A esos ojos Esta es Diana El personaje Luminoso El personaje Que espera Un bebé El personaje También Que va A maternar A Laurita Les contaba Que hacia el final Del texto La voz de la narradora Vuelve a deslizarse Como al principio A la voz adulta Y ahí cuenta Su regreso A la Argentina Pasaron 30 años Del fin De la dictadura La narradora Ya es madre Y visita Aquella casa Donde vivió Con su propia madre El lugar Es el lugar Que fue Que les mostré Recién Que fue abatido Y así quedó Hasta hoy Porque hoy Es sitio De la memoria En la visita A la casa Cuenta El final De la novela La narradora Se pregunta Quien los Traicionó Quien denunció El lugar Y la respuesta Será macabra El nombre De este libro En francés Es Manège 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 Puede ser La calicita Donde La niña Se reencuentra Con su madre Después de 3 o 4 meses Que no la ve Y su madre Aparece con el pelo Hecho Como una llamarada Y ella Se tira para atrás Porque Es su mamá O no es su mamá No alcanza A reconocerla Pero Manège Es también Estratagemas Argusias Yo creo que el título En francés Condensa Los dos polos En que se mueve Esta narración El lugar De la infancia Que es esa calicita Ese símbolo De la calicita Y las argusias Los estratagemas Los Los estratagemas Los estratagemas Que lleva a cabo Una niña Para Sobrevivir En la clandestinidad En ese desplazamiento En ese vaivén Transcurre la narración Y en este libro El grupo Madre Hija Domina El imaginario De la ficción Imantado Por la figura Materna De sustitución A quien El libro Le está Dedicado Diana Terucci La joven Militante Que comparte Con la narradora El mundo Cotidiano En el relato La vida Junto a Diana Es como una Batalla Pero una batalla Que le gana A la soledad Una batalla Que le gana A la desprotección Una batalla Que le gana A la desazón Donde la palabra Y el juego Reemplazan El silencio La figura Luminosa Insisto De Diana Desdobla La pareja Madre Hija Y condensa Todas las Identificaciones Positivas Y los sentimientos De deuda De Laura Narradora Y autora El origen De esta escritura Parece ser También Un eco De este mismo Imaginario Estaría situado En el regreso A la Argentina Cuando Laura Cova Acompañada De su propia Hija La más pequeña Visita la casa De la plata Y es en ese Momento preciso Que ella Habría decidido Escribir la novela No estoy muerta Voy a escribir Dice La autora El libro Es una reflexión Del por qué Estamos vivas Mi madre Y yo Habiendo estado Tan cerca De personas Que encontraron La muerte En esa casa Dice la autora El origen Del libro Es la dificultad De estar vivo Un grupo Madre Hija Desaparecidas Diana Y Clara Nay Se superpone Con el fantasma Y como Un fantasma Al grupo De sobrevivientes Del pasado Que son Laura Y su propia Madre Y al grupo Del presente Laura Y su propia Hija Esa casa Del recuerdo Esa casa Del recuerdo Donde Viven Secretos Aún hoy A su vez Se superpone A la casa Reconstruida Y transformada En centro De la memoria Hay un tono De ofrenda En este En esta novela Laura Alcoba Se declara En posición De celebrar A los muertos Pero más aún De honrar A los que están vivos Pone el acento En la función Vital De la escritura Y la función Vital De sobrevivir Me dice Walter Que tengo que habilitar Las preguntas Y Bueno Antes De habilitar El momento De preguntas Quiero decir Que Creo que Ella escribe Para fundarse Que hay una Autofundación En este En esta novela Que hay un mirar Hacia adelante También Porque De este libro Luego Saldrán otros libros Ella invoca El pasado Para mirar Hacia adelante Es una obra Reparadora Quiero decir Ha reparado Mucho De mi vida Y espero Que también Repare Mucho De la vida De ustedes Muchas gracias Mónica Por esta presentación Tan linda Y tan sentida Sobre Sobre este libro Por supuesto Que revisita Un momento Pero Desde la historia Digamos Más íntima Y personal Así que Agradecidos Y Nuestra propuesta Siempre es Una exposición Del disertante Y luego Los últimos minutos Que no tenemos Muchos Porque Estamos acotados Por el tiempo También un poco Escolar Habilitar preguntas Que sería también Realmente muy rico Escuchar las voces De ustedes Quien quiere Hacer una pregunta Mónica Con todo gusto Lo escuchamos Este es el momento Si quieren Pueden levantar La mano Si no Directamente Con el audio Yo tengo Una pregunta Pero no quiero ser Yo Tengo la pregunta Sobre Pero sí De la voz De la niña Vos decís Que habla la niña Y a veces Yo tengo el problema De que bueno Uno entra en el pacto narrativo Vos dijiste muy bien Uno entra en el pacto narrativo De que esa niña Está hablando A los ocho años Así Con todas Esas terminologías De los montoneros Del embute De la carta robada De Poe Y entonces bueno Ahí ¿Cómo pensás esto? Ese recurso narrativo Donde uno entra A una historia Y entra a una convención Y esa convención Bueno Nos hace creer Digamos Que esa niña Habla así A los ocho años ¿No? Preguntarte solo eso Porque es una pregunta Que yo me hago Respecto del verosímil De esta novela ¿No? Yo creo que ella Hace una operación De distanciamiento De distanciamiento De los hechos Y que en ningún momento Ella se pone A criticar O a juzgar los hechos Sino que es Siempre Desde la perspectiva De los saberes De la niña Salvo En algunos momentos Y en eso Estoy de acuerdo con vos Hay momentos Donde la voz Se desliza La voz Se escapa En algunos momentos Pero Yo creo Que La operación Que ella hace De distanciamiento De memoria Recortada De estar Y no estar Ahí Porque es Hablar Desde lo que nos Cuentan Desde lo que Nos Nos dicen Desde lo que Se escucha Pero Siempre Manteniendo Este Este lugar De contar Los Los hechos Que suceden Descarnadamente Descarnadamente Sin Sin Acentuarlos Y sin Dramatizarlos Justamente Creo que ahí Está el logro Del verosímil Yo Perdón No llegué No llegué A la tercera Novela De la trilogía Leí La casa De los conejos Y la siguiente Y me parece Que ahí Está el logro Del verosímil Hay como Salvando las distancias Un extrañamiento De la mirada De la niña Con respecto Con respecto a esa Cotidianeidad Que la agobia Y después Me pareció Muy interesante Los recursos Sobre reflexión Sobre término Embute Y sobre la carta Robada De Pou Que es Desde la memoria Del adulto Por lo tanto No hay traición En ningún momento A la perspectiva De la voz De la niña Me parece un logro Muy interesante Y me parece Muy interesante Justamente También otra cuestión ¿No? Cómo se reconstruye El ideolecto ¿Sí? De los 70 De un niño Desde la memoria De alguien Que como aparece En la segunda novela Que me pareció Maravilloso Ese momento De Epifanía Cuando ella puede Preguntar Algo cotidiano En francés Sí Sin necesidad De Exactamente Sin necesidad De traducirse Exacto Ni de pensarlo Ni nada A mí me pareció Muy interesante Como para ver Estudiar Me falta Francamente La tercera novela No llegué Perdón Porque me parece También muy interesante El trabajo Que se puede hacer A partir de lengua Y memoria Sí Sí Como un material De un libro Como para bucear Muchísimas tesis Muchísimos trabajos Alrededor de De eso Y cuando hablamos Del embute También aparece Como la voz De la traductora Que está haciendo Ese trabajo Ese trabajo De búsqueda De la palabra Tanto en francés Tanto en castellano Una palabra Que puede hasta Asemejarse A embuste Nos dice En ese capítulo Entonces Es la Es la propia Narradora Adulta Que a su vez Se convertirá En traductora Y a su vez Se convertirá En Bilingüe Porque En el azul De las abejas También entra en juego Todo lo que es El bilingüismo Para su vida Y quiero hacer Mención También al tema De que la obra Está traducida Del francés Al español Nada más Que por Leopoldo Grisuela Mi querido amigo Que se fue Pero que hay un trabajo Porque evidentemente Al leerla Yo la leí en francés Pero la dicto La enseño muchas veces En español Y ahí hay un trabajo También de recuperación De esa retro lengua De los 70 Que es muy interesante Para los alumnos Cuando la leen De que se encuentran Realmente con esas palabras Que no están tan En el cotidiano De hoy Además de Bueno Todas las referencias Que hay Digamos Sobre la política Pero Llevados Digamos Al efecto De lo real Isabel Perón Para nosotros Sí Pero para 17 años Isabel Perón Y el López Rega Y el brujo Y los personajes Que aparecen ahí No están ni por asomo Digamos En el imaginario De los chicos De hoy De algunos En nuestro colegio Mucho Porque bueno El tema de la dictadura Tiene digamos Ha pasado por acá Y con sangre Ha pasado eso Pero bueno Es un colegio Que está marcado Evidentemente Por ese destino Como los grandes lugares Digamos En la Argentina Pero en otros lados Donde la he enseñado En otros colegios Donde la he enseñado Bueno Me cuento esta también Que también es una forma De que los jóvenes Puedan realmente Entender lo que han sido Esos años Y aparte bueno Leopoldo Brizuela De La Plata También El Platense Sí También alcanzó A traducir El segundo libro El segundo libro Claro Ya no el tercero Pero conversaban mucho Y Leopoldo decía Que él había escuchado El bombardeo A la casa de los conejos Siendo niño Creo que hay una pregunta De Eugenia Creo que hay una pregunta De Eugenia Te habilitamos El audio Eugenia Si podés Yo no sé Si puedo Contrú Te estoy activando Sí Yo todavía No tuve la ocasión De leer Los libros De Laura Alcoba Porque a mí Me gustaría De leerlos Primero En español Pero Desde que supe De este encuentro Empecé A buscar Un poco Informaciones De esta grande mujer Y Escuchando Todo eso Me viene Dos cosas En la cabeza Una Si me equivoco Por favor Dígamelo Ella cuando ha decidido Describir Su historia En cuanto niña Ya fue Cuando volvió A la casa Con su hija Entonces Era adulta Y ya vivía En Francia Entonces Para mí Tengo la impresión Que Aunque Todo este trabajo De memoria Todo lo que han dicho Mejor que yo Hay también Una mirada extranjera De un otro idioma De una Otra patria Así que Es que como uno Está adentro Y está afuera Es la impresión Que tengo No lo he leído Los libros No Y la segunda Que pienso Es que El título En francés Manège Está Este En las plazas Públicas Hay Le manège Que es En donde Los niños Van Para jugar Y hay caballos Hay Animales Y ellos Se sientan Y ruedan Mónica Le manège Y cuando Los niños Están Y hasta adultos Porque uno adulto También puede ir En algunos manège Estamos adentro Y estamos afuera Y es como una cosa Que uno no puede parar Hay momentos Que uno está adentro Y está afuera En un caballito En un carrusel Porque aquí también Le dicen carrusel Es que como si En un determinado momento Para mí Ella no podía No seguir adelante No podía Parar allí Allí Justo mirar Esta casa Y no hacer nada Tenía que seguir Y tenía que entrar En el carrusel En el manège En la locura Y seguir Y seguir Y seguir Hasta que ha llegado En el tercero Para poner Para afuera Todo eso Perdón Si he dicho Pelotero No 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 Todo lo contrario Es una impresión Sí Lo de la afuera Y la adentro Es otro de los ejes Que recorre La casa De los conejos Es lo que sucede Afuera En las calles Con la vecina En la escuela En las otras casas Y lo que sucede Puertas adentro De la casa De los conejos Donde cada vez Se siente más Como una Una trampa Estar Ahí adentro No sé si hay otra pregunta De algún participante Quiero mostrar algo más Si me permitís Walter Algo muy pequeñito Que no tuve tiempo De De mostrar Esta es la foto De Laura Pequeñita Claro Laura pequeñita Laura hoy Nos completa Nos completa La historia Y acá Dice ella Que esa Laura Pequeñita Es una de las raras fotos Una de las raras fotos Que tengo de mis 8 o 9 años Una de las raras fotos que tengo de mis 8 o 9 años Tomada en la casa de mis abuelos paternos en Berizo Una pequeña ciudad obrera Cerca de La Plata En 1977 o 1978 Durante el verano austral En todo caso Entonces enero o febrero Enviada hoy A una estudiante argentina Que trabaja en mis libros Y quería una imagen de aquellos años Pero Que no tengo nada Casi nada Una infancia Sin huellas visuales O casi Una de las pocas fotos Que tengo De aquellos años lejanos Y es ella Aquí está Laura Nos completa muchísimo la foto La verdad Porque uno también Bueno Las ilucubraciones que hace la literatura En torno a la figura Pero ver la foto ahí Realmente Completa Esta historia de vida Y literatura también Yo quiero Bueno Agradecerles a todos La presencia Si no hay alguna otra pregunta Agradecerles la presencia Decirles que acá En el marco del Colegio Nacional de Buenos Aires Hemos ido a París Yo tuve la suerte De ir con un grupo de intercambio De alumnos a París Fuimos a París A un intercambio De unos bellos días Diez días Y ahí estuvimos Y Laura Alcoba vino A nuestro encuentro Con todos los alumnos Fuimos Y bueno Yo fui también como profesor Junto a otros dos profesores En esa delegación Y ahí tuvimos una mañana Que charlamos Con Laura Alcoba Tomamos un café Y ella estuvo En el Lice La Bacie Muy cerca Del El Jardin de Luxemburg Donde queda este colegio Que hizo intercambio Con nosotros Quiero decir Para que quede grabado También Porque bueno Nuestros alumnos En el lejano Ya 2012 Tuvieron contacto Con ella Y a partir de ahí Siempre Esta obra De Laura Se lee O en las clases De francés O en algunas También se ha leído En algunas clases De literatura Así que ha sido Una muy buena oportunidad Mónica Excelente De escucharte Y de poder compartir Tu pasión Y tu conocimiento Y cómo lo narrás También Porque aparte Lo narrás Con tu voz Y con tu presencia Hermosamente Así que bueno Es un gran privilegio Que hemos tenido Esta tarde Nada más Agradecerte mucho Agradecerles A todos los participantes En nombre Gracias Moni A ustedes Gracias a ustedes Y bueno Espero que próximamente Estemos hablando Del azul De las abejas De la danza De la araña Les digo Que lean A Laura Alcoba Que eso Que trae mucha luz Pónganse Como yo En modo Alcoba Buenísimo Buenísimo Eso Gracias a todos Los participantes Y entonces En nombre del Instituto de Investigación En Humanidades Les agradecemos Y los esperamos A nuestras charlas Aquí Por Zoom Que publicamos siempre En nuestro En nuestra página Oficial del colegio Y decirles también Que esta charla Si la quieren difundir Para otras personas Que la quieran escuchar Va a estar colgada Como mucho Hoy a la tarde Hoy a la noche En nuestro canal De YouTube Y Instituto de Investigación De Humanidades Muchas gracias a todos Y buenas tardes Una última cosita Una última cosita Que quiero decir Sí, claro Mónica Por supuesto Que está aquí presente Entre los que escuchan La primera persona A quien le regalé La Casa de los Conejos Mi hija Serena Así que Junto a ella Hemos leído Este libro Hace muchos Muchos años Y volvemos a Laura Cada vez que es posible Gracias a todos Gracias a todos Gracias Serena Y buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos